El presidente y vicepresidente de Guatemala, Jimmy Morales y Jafet Cabrera, respectivamente, inauguraron el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, en Quetzaltenango, el cual beneficiará a la población de al menos seis departamentos del occidente del país. El nuevo centro tuvo un costo de 450 mil millones y cuenta con 333 clínicas de especialidades y subespecialidades. Además, posee 13 quirófanos para atender operaciones de alta complejidad. Asimismo, dará atención a la población de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos, Huevetenango y Sololá. Se brindará atención en medicina interna, traumatología, ortopedia, medicina física, neurología, odontología de adultos, cirugía general, neonatología, cardiología, oftalmología, odontología y nutrición. 300 millones de quetzales de operación al año y 30 millones de quetzales de mantenimiento. Si ustedes nos ayudan a mantener, si la población nos ayuda a dar el mantenimiento cuidando, yo creo que este hospital va a poder tener mucha vida. Ya felicité a los que han contribuido y seguirán contribuyendo para que esta obra se mantenga. Ya invité para que todos puedan participar y nunca minimicemos lo que recibimos, porque quizá habrá muchos testimonios de gente que necesita un tema renal y habrá recibido del Ix lo que no pudo haber aportado en toda su vida y quizá pagado. ¡Gracias!